Esa noche tenemos nueva información sobre la balacera mortal que dejó tres personas muertas ayer en Pine Hill en Orlando. Hoy el camarógrafo de Spectrum News 13, sobreviviente del siniestro, rompió el silencio. ¿Cómo estás? Dylan fue un reportero que trabajé con todos los días. Nosotros éramos mejores amigos. Él era un hombre dulce. Desi Walden recuerda a su compañero Dylan Lyons, asesinado en la escena y reportero de la cadena. Dijo un vecino abrió la puerta del auto y dijo, esta persona está muerta. Él dijo que le habían disparado al corazón. Dylan era el reportero con quien yo trabajaba a diario. Nosotros éramos mejores amigos. Él era un hombre dulce. El condado Orange reveló hoy las imágenes de la cámara corporal en el momento del arresto de Keith Moses, el joven de 19 años responsable de los asesinatos. En el video se puede ver cómo lucha con los oficiales mientras intentan esposarlo. Lamentablemente, las autoridades aún no conocen el motivo por el cual el hombre disparó contra las víctimas y él no ha querido cooperar con las autoridades. Recordemos que una mujer de 38 años murió a las 11 de la mañana y luego el joven reportero de Orlando y una niña de 9 añitos. Las balas no solo matan a las víctimas, sino que destrozan familias enteras. El miércoles por la mañana, el alguacil del condado Orange, John Mina, afirmó que Keith Moses, de 19 años, estaba en un auto con su primo cuando disparó y mató a Natasha Augustine, de 38 años. El motivo de tal acto aún se desconoce. El alguacil dijo hoy, Lo que sí se sabe es que Moses regresó a la escena, disparó y mató a Dylan Lyons, un reportero de televisión de 24 años, quien estaba en un auto e hirió críticamente a su fotógrafo Jesse Walden. Luego entró en una casa en donde disparó y mató a Tiana Major, de 9 añitos, e hirió críticamente a su madre. La única pista que tiene el alguacil viene del primo de Moses, quien estaba en el auto durante el primer tiroteo mortal. El alguacil Mina dijo, No tenemos idea de qué motivó el primer tiroteo. Solo sabemos que el conductor de ese vehículo dijo que el sospechoso se sentía deprimido. El alguacil añade que no está claro si problemas de salud mental tuvieron un rol en estos crímenes, pero si es así, aún no excusa el asesinato de tres personas y el disparo de otras dos. Líderes de la Bahía de Tampa y Florida reaccionaron ante este trágico suceso. La alcaldesa Jane Castor de Tampa envió sus condolencias a las personas afectadas por esta balacera mortal. Ella hizo un tuit que decía, Mi corazón está roto por los amigos y la familia del reportero de News 13 y la niña de 9 años. La ciudad de Tampa envía todo su amor a Orlando. Mientras tanto, el gobernador Ron DeSantis envió un comunicado a la cadena de noticias por la muerte de su reportero Dylan. En esa carta dijo, en parte, que no hay palabras para expresar la angustia y la rabia que todos los floridanos de buen corazón sentimos por este asesinato sin sentido. Por su parte, legisladores demócratas y republicanos también reaccionaron. Su futuro estaba frente a él y él ahora ya no está y no tendrá la oportunidad de vivir su vida gracias a que nosotros no estamos haciendo nada con respecto a las armas. Tener un arma sin tener que solicitar permiso es algo que va en la dirección incorrecta. Si vamos a terminar haciendo eso, entonces al menos ayudemos a la comunidad con la violencia armada. Así lo expresaba la representante estatal Anna Escamani, quien asegura que la lucha es política y comunitaria. La verdad en todo esto es que los criminales no siguen la ley. Este joven de 19 años tenía un amplio historial criminal. No estaba autorizado legalmente para tener un arma y por este detalle, él no podrá ajustarse a la ley SB-150. Desde la parte republicana también existe frustración por el suceso. Sin embargo, continúan con la propuesta sobre la mesa de permitir el porte de armas sin licencia en el estado de Florida. Tendremos la última información de este caso en nuestra página web tampahoy.com